Una mujer fue aprehendida al querer robar un cheque denunciado en un hurto. Esto ocurrió en la tarde de la jornada de ayer, cuando personal policial del Servicio Adicional del Banco Nación fue alertado por empleados del establecimiento que se hizo presente una mujer con intenciones de cobrar un cheque de pesos 100.000, el cual había sido denunciado el pasado 3 de mayo por un hecho de hurto, por lo cual se procedió a la aprehensión de esta mujer de 33 años de edad domiciliada en barrio Los Bulevares de la ciudad de Córdoba. Posteriormente fue trasladada a la sede policial donde quedó alojada a disposición de la Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Arroyito.